Fíjense lo que están pidiendo, esto ni los asistentes a la marcha sabían. A ver, uno. ¿Qué queremos decir al Tribunal Electoral a través de un Amicus Corea? ¿Qué cosa es? A ver. ¿De la corte acompañar el juicio como testigos o aportando pruebas? Ah, yo no lo sabía, pero ¿lo sabían ustedes? No, pero ¿saben qué es esto? A ver, que levanten la mano los que lo sabían. Imagínense si ustedes, ni yo lo sabía. Uno, que se debe realizar una interpretación histórica, sistemática, teleológica, no es teológica, y garantista, teleológica y garantista de lo dispuesto en el artículo 54 constitucional para considerar que los techos de sobre representación son aplicables para toda fuerza política. Esto es, es aplicable a partidos y coaliciones. Ya entendí, es que la Constitución establece que la sobre representación, así es, ¿no?, tiene que ver con partidos, así es, la aplicación del principio, no con coaliciones, y ellos quieren que sea por coaliciones. Entonces, tiene que haber una interpretación, aun cuando la Constitución dice partidos. Dos, el sistema es claro en cuanto al objetivo de impedir que cualquier fuerza política tenga una mayoría de dos terceras partes en el Congreso, es decir, se establece claramente que ninguna fuerza política por sí sola no puede reformar la Constitución. Son tres partidos, ¿no?, son tres partidos, ¿no?, es Morena, PT, Verde, y a lo mejor se inscribe otro. Tres, existen elementos históricos, jurídicos y políticos que mueren en el Congreso. Muestran el vínculo entre los tres partidos políticos que refieren su voluntad de gobernar en conjunto. Sí, sí existen vínculos en todo sentido, porque si a esas vamos, yo recuerdo que el Verde apoyó hace seis años, no estuvo con MIT, y luego con Fox, ¿no? Sí, 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 y que la coalición trasciende los aspectos electorales y se constituya como una fuerza política gubernamental. Si todavía está el proceso electoral, ya quieren adelantar una especie de gobierno de coalición. Todo eso se puede hacer, pero hay que reformar la Constitución primero, ¿no? Bueno, esta elección se califica a partir del marco legal vigente, lo que obliga a reconocerlos como tal para el establecimiento de la sobre representación. ¿Saben qué? Yo les propuse que no hubiese sobre representación, porque mi propuesta es que no haya plurinominales. ¿Y saben qué hicieron? Rechazaron mi propuesta. Cuatro. La representación proporcional nace para que las minorías estén debidamente representadas. Pues todas van a estar representadas. Creo que hasta el PRD, ¿no? No alcanzó registro, pero sí va a tener legisladores. La sobre representación que argumenta el oficialismo deja sobre representados a millones de ciudadanos, subrepresentados a millones de ciudadanos y ciudadanas, violando así los principios constitucionales de pluralidad y representatividad. No, pues esto es el marco general. Es un principio constitucional genérico y la Constitución sí especifica sobre este asunto lo que tiene que ver con el reparto de los plurinominales. La Constitución claramente protege a las minorías, pues sí, pero ¿por qué antes, cuando a ellos les beneficiaba, no lo cambiaron, no cambiaron la fórmula? Por eso se requieren, sí, dos terceras partes para modificar la Constitución, lo que obliga a los legisladores a tomar en cuenta las voces de las minorías. Claro, además, la pretendida sobre representación anula la posibilidad de las minorías, a que las minorías activen medios de control constitucional como las acciones de inconstitucionalidad. A nosotros nos barrían, les ganábamos el debate, pero perdíamos las votaciones, la plancha. ¿Cómo aprobó el PRI y el PAN, el Fogapro? Y ahí sí, ¿eran distintos? ¿No era el PRI desde hace tiempo? La sobre representación es una distorsión de la voluntad popular que la Constitución acota precisamente para que haya correlación entre el porcentaje de votos obtenidos y el porcentaje de curules asignados. Lo que no quieren es que se tenga una mayoría para poder reformar la Constitución, porque si se reforma la Constitución, ¿qué se puede hacer? Se puede reformar el Poder Judicial y se va a elegir a diputados, a magistrados, a ministros, y se puede limpiar de corrupción el Poder Judicial, pero eso no quieren que suceda. Este es el caso reciente del fin de semana, otro sabadazo.